Si lloras porque me ausento, en vano será tu llanto Si lloras porque me ausento, en vano será tu llanto Si piensas en mi regreso, inútil será tu espera Si piensas en mi regreso, inútil será tu espera Me voy por un sentimiento, que me causaste mujer Sin rumbo sigo el camino, sangrando mi corazón Sin rumbo sigo el camino, sangrando mi corazón En vano te quise tanto, como se quiere a la vida Igual daría la muerte, pensar que vuelva un día Igual daría la muerte, pensar que vuelva un día Si lloras porque me ausento, en vano será tu llanto Si lloras porque me ausento, en vano será tu llanto Si piensas en mi regreso, inútil será tu espera Si piensas en mi regreso, inútil será tu espera